Desde su lanzamiento en 2008, Cloverfield ha dejado una marca imborrable en la cultura del cine de monstruos, presentando a una criatura cuyo origen sigue siendo fuente de debate y teorías. Dirigida por Matt Reeves y producida por J.J. Abrams, la película rompió esquemas al mezclar el género kaiju con la técnica de falso documental, creando un ambiente de caos y terror en las calles de Nueva York, mientras los espectadores seguían la devastación a través de los ojos de los ciudadanos comunes. ¿Pero qué es exactamente el monstruo de Cloverfield? En este video, vamos a explorar los orígenes, la biología, las teorías y los secretos de esta criatura. El monstruo de Cloverfield, también llamado Clover por los fans y el equipo de producción, es una colosal criatura anfibia que emergió del océano Atlántico y atacó Nueva York, destruyendo todo a su paso. En la película, los personajes se encuentran completamente abrumados por el caos mientras intentan sobrevivir en el medio de una situación apocalíptica que nadie comprende del todo. Este enfoque a través de una técnica de falso documental ayuda a crear un sentimiento de incertidumbre en los espectadores quienes no saben de dónde vino el monstruo ni cuál es su propósito. A lo largo de la película, vemos a Clover causando destrucción masiva, pero uno de los mayores misterios es su origen, por lo cual, a lo largo de este video, vamos a desentrañar ese misterio basándonos en la información que se ha revelado tanto en la película, como en las campañas de mercadotecnia y otros medios, como el manga de Cloverfield Kishin. Cuando Cloverfield se estrenó en 2008, una de las principales preguntas que surgió fue de dónde viene esta criatura. Durante mucho tiempo, los fans especularon que el monstruo era un extraterrestre, ya que al final de la película, en una escena retrospectiva, se muestra a Rob y Beth en Coney Island. Al fondo, se puede ver un objeto misterioso cayendo en el océano. Esta escena llevó a muchos a pensar que el objeto podría ser el huevo del monstruo, o incluso el propio monstruo cayendo a la tierra. Sin embargo, J.J. Abrams aclaró que el objeto no era la criatura, sino un satélite japonés llamado Chimpans 3, que se estrelló en el océano. Este satélite formaba parte de un proyecto del gobierno japonés y de la corporación Tagroato, la cual desempeña un papel clave en los eventos que llevaron a la aparición de Clover en Nueva York. Para entender completamente el origen de Clover, es necesario profundizar en la campaña de mercadotecnia viral de Cloverfield, que se lanzó como complemento a la película. Este tipo de campañas no es algo nuevo, pero lo que hizo especial a la de Cloverfield fue la forma en que ofreció piezas clave del rompecabezas sobre la historia del monstruo y su conexión con la misteriosa corporación ficticia llamada Tagroato. Tagroato es una megacorporación japonesa que en su búsqueda de recursos y poder descubrió una extraña sustancia en el fondo del océano llamada néctar marino. Esta sustancia no solo tenía propiedades nutritivas, sino que también poseía la capacidad de estimular un crecimiento celular increíble y mejorar la vitalidad de cualquier organismo que la consumiera. Cloverfield nos muestra que la subsidiaria de Tagroato Slucio utilizaba este néctar como ingrediente secreto en sus populares bebidas congeladas, lo que genera una conexión directa entre la criatura y la corporación. Tagroato construyó una plataforma de perforación llamada Chow Station en el Océano Atlántico, no lejos de la costa de Nueva York, para extraer el néctar marino. Sin embargo, durante sus operaciones, los biólogos marinos de la compañía descubrieron algo inesperado, una criatura gigante en estado de hibernación, probablemente durante miles de años. En lugar de alertar al público sobre este descubrimiento, Tagroato intentó estudiar a la criatura en secreto, pero estos estudios no salieron según lo planeado, y la plataforma fue destruida cuando la criatura Clover fue despertada accidentalmente. Es imposible averiguar qué ocurrirá a partir de ahora, pero la humanidad tiene prepararse para retos uno de los aspectos más fascinantes de Cloverfield es el impresionante diseño del monstruo, concebido por el renombrado artista conceptual Neville Page. Clover es una gigantesca criatura cuadrúpeda, cuyo tamaño desafía la lógica, pero que a pesar de su enorme envergadura, es sorprendentemente ágil y veloz. Se calcula que la criatura alcanza entre 95 y 106 metros de altura, dependiendo de su postura, y tiene una longitud aproximada de 365 metros, lo que la convierte en una de las criaturas más colosales a más vistas en el cine, aunque no la más grande. Con un peso estimado de alrededor de 5.800 toneladas, Clover es una fuerza imparable que deja una estela de destrucción a su paso. La criatura tiene una piel de color gris pálido, una característica común de los animales que viven en las profundidades del océano, donde la luz solar no llega. Esta piel es increíblemente resistente y puede soportar ataques de misiles, balas y bombas, lo que dificulta enormemente cualquier intento de derrotarla. La resistencia de Clover proviene de su adaptación a las presiones extremas del océano profundo, lo que también le otorga una notable fortaleza física en la superficie. Clover también tiene una cabeza de forma irregular, con características similares a las de una piraña o un pez abismal. Tiene dos grandes ojos negros y sacos membranosos detrás de ellos, que se expanden y retraen. Estos sacos, según algunas teorías, podrían ser branquias modificadas que le permiten respirar tanto en el agua como en tierra, o bien, podrían ser órganos que le ayudan a adaptarse a los cambios de presión. Una de las características más inquietantes de Clover son sus dos esófagos externos, que cuelgan entre sus patas delanteras. Estos esófagos no solo son responsables de la digestión, sino que también actúan como tentáculos que la criatura utiliza para capturar presas más pequeñas, incluidos humanos. Los esófagos tienen dientes en su interior, lo que les permite atrapar y desmembrar a sus víctimas de manera brutal. En el manga Cloverfield Kitchen, estos esófagos se describen con más detalle, mostrando que tienen tubos internos que pueden inmovilizar a sus presas antes de consumirlas. Esta característica hace que Clover sea aún más aterrador, ya que no solo puede aplastar edificios y destruir todo a su paso, sino que también puede alimentarse directamente de las personas que encuentre en su camino. Además de la propia criatura, Clover trae consigo otra amenaza, los parásitos que viven en su piel. Estos parásitos, también conocidos como Human Scale Parasites o HSP, son criaturas del tamaño de un perro que se desprenden de Clover y atacan a los humanos. Estos seres tienen 10 patas en total, 6 patas con articulaciones dobles similares a las de una araña y 4 patas adicionales en forma de pinzas de cangrejo. Los parásitos de Clover son extremadamente peligrosos debido a su mordida tóxica. Cuando muerden a un humano, inyectan una sustancia tóxica que provoca una rápida hinchazón, seguida de una explosión violenta del cuerpo. Esto se muestra de manera gráfica en la película, cuando Marlina, uno de los personajes principales, es mordida por uno de estos parásitos. Después de ser mordida, su cuerpo comienza a mostrar síntomas como sangrado por los ojos y la nariz, mareos y vómitos de sangre. Poco después, su abdomen se expande y finalmente explota. Se cree que la toxina que inyectan los parásitos es una forma más concentrada de néctar marino, lo que explica sus propiedades mortales. Los informes del Departamento de Defensa en la película sugieren que los parásitos prefieren atacar en grupos y espacios cerrados, lo que los convierte en una amenaza letal para cualquiera que intente esconderse de Clover. El gobierno de los Estados Unidos, después de fallar en sus intentos por detener a Clover con armas convencionales, implementa el protocolo Hammerdown, una medida extrema que implica la destrucción total de Manhattan mediante el uso de bombas de alto poder. Aunque en la película se nos da a entender que Clover es finalmente destruido, un audio al final de los créditos sugiere que la criatura podría seguir viva. Cuando este audio se reproduce al revés, se escucha la frase It's still alive, lo que ha llevado a algunos fans a teorizar que Clover podría haber sobrevivido al ataque. Sin embargo, J.J. Abrams confirmó que el monstruo muere al final de la película y que el protocolo Hammerdown fue exitoso en destruir tanto a Clover como a sus parásitos. Una de las preguntas más debatidas entre los fans de Cloverfield es si Clover es una criatura nativa de la Tierra o si proviene de otro mundo. Al principio, Abrams afirmó que Clover era una criatura terrestre posiblemente de una época prehistórica. Esto parecía encajar con la teoría de que había estado hibernando durante miles de años en el fondo del océano, alimentándose del néctar marino. Sin embargo, con el lanzamiento de Cloverfield Paradox en 2018, se introdujo una nueva teoría que sugiere que Clover y otras criaturas como él provienen de una dimensión alternativa. En esta película, un experimento con un acelerador de partículas causa una ruptura en el espacio-tiempo, lo que permite que las criaturas de otra dimensión invadan la Tierra. Esto ha generado mucha confusión entre los fans, ya que parece contradecir el origen establecido en la primera película. Aunque Abrams ha intentado aclarar que Clover sigue siendo una criatura nativa de la Tierra en la primera película, las teorías sobre su origen multidimensional siguen siendo populares. La realidad es que a pesar de su inmenso tamaño y su brutalidad al atacar la ciudad de Nueva York, Clover es en realidad solo un bebé. Según declaraciones del propio J.J. Abrams, el monstruo que vemos en la primera película, es una criatura muy joven, asustada y desorientada, que reacciona de forma agresiva por puro instinto y miedo. Esto añade un matiz interesante y hasta trágico a la criatura Clover, ya que el monstruo no tiene un propósito claro de destrucción, más bien está tratando de sobrevivir en un entorno desconocido, lleno de ruidos, luces y ataques constantes que la confunden y asustan. Es como si un animal se encontrara de repente en un territorio hostil, rodeado de amenazas que no comprende del todo y de las que no puede escapar. La idea de Clover como un bebé, se ve reforzada en la secuela de Cloverfield Paradox, en la cual aparece una versión adulta de la misma especie. Este monstruo es significativamente más grande, hasta el punto de que su cabeza sobresale por encima de las nubes, lo que implica una altura de varios miles de metros. La diferencia de tamaño es impactante, y dejen claro que, si un solo espécimen joven fue capaz de causar tanto caos en Nueva York, la versión adulta de la criatura representa un nivel de amenaza completamente nuevo y sin duda aterrador. Para concluir el video, podemos ver que el monstruo de Cloverfield es una creación fascinante que mezcla la escala y el terror de los cayús clásicos con un enfoque moderno en la narrativa y el misterio. Clover no es solo una bestia destructiva, sino una criatura con una biología compleja y una historia oculta que ha capturado la imaginación de los fans desde su primera aparición en 2008. Con su combinación de fuerza colosal, resistencia extrema y una agresividad descontrolada, Clover representa una amenaza aterradora dentro del cine de monstruos, destacándose por la forma en que su presencia caótica y destructiva es retratada a través del formato de falso documental. A pesar de que existen otros monstruos igualmente poderosos en el cine, la experiencia visceral y realista que ofrece Cloverfield le otorga a Clover una posición única en el género. Y aunque su origen sigue siendo objeto de debate, ya sea como una criatura prehistórica despertada por la avaricia humana o un ser extradimensional, una cosa es segura. Clover ha dejado una huella indeleble en el cine de terror y ciencia ficción. La expansión del universo Cloverfield en películas posteriores como 10 Cloverfield Lane y The Cloverfield Paradox ha agregado capas adicionales de complejidad a la historia, y con rumores de una posible secuela directa de la película de 2008, es probable que el legado de Clover continúe creciendo. Ya sea que prefieras creer en su origen terrestre o en la teoría de dimensiones paralelas, el monstruo de Cloverfield es una criatura que nos recuerda cuán pequeños e indefensos podemos ser ante lo desconocido. ¿Pero qué piensas tú? Déjame saber tus opiniones en los comentarios, y si te gustó el video, dale a like y suscríbete para más.